¿Qué ha cambiado en sus tiempos ahora el boxeo? Bueno, acuérdate que el boxeo es lo que más ha cambiado en todo. Ya no es boxeador como había antes. Ahora cualquiera puede ser campeón. ¿Qué te puedo decir? No sé qué decir. Es una pelea dura porque el que va a pelear con Cotto no es igual que el que peleó con el que se llama Maravilla. Y esta pelea va a ser dura. Y acuérdate que Canelo es grande y alto y pega fuerte y aguanta. Entonces esta pelea la ve un poquito dura para Cotto. ¡Cómo se terminan rap室. Es una pelea dura... La pelea dura… Gracias.